Hola amigos, mi nombre es Carlos y en esta ocasión os traigo un trabajo que tenía apuntado desde hace mucho tiempo. Me lo han vuelto a recordar últimamente, por lo que me voy a poner al tema. Se trata de una alacena y lo que queremos es que esta alacena parezca rústica. Por lo que nosotros estas vitrinas, pues en vez de cristal podemos perfectamente cambiarlas por lo que es una celosía. Las puertas se compran sin cristal, luego ya cada uno le pone el cristal que quiera, opaco, transparente o celosía, como queramos. Y esta alacena les voy a dar las siguientes medidas, pero antes quiero explicar el por qué. Yo para hacer estas medidas voy a tener en cuenta lo que son las puertas, porque me voy a ceñir a unas medidas estándar. Otro detalle, yo pongo aquí 45, pero en realidad son 44,8. Estas puertas siempre tienen unos milímetros de holgura, al igual que por ejemplo 14, pues serían 13,8. Aunque nosotros a la hora de trabajar vamos a trabajar con la medida de 45, 14, 56. Y me voy a acoplar a la medida de las puertas, pues porque estas puertas normalmente nosotros las vamos a comprar ya hechas. Para que tenga una forma pues bonita, que a nosotros nos guste. Aunque nosotros pudiéramos hacerlos del mismo material y adornarlas pues con una moldura, ponerle una moldura doble. Para ceñirnos más a lo que es un trabajo rústico. Y esto es lo más sencillo, porque si nosotros disponemos de lo que es una fresadora, pues dependiendo la fresa que le pongamos, le podremos hacer una forma u otra. Podríamos coger nuestra tabla lisa y siempre que esta sea maciza, le podemos pasar a nuestra fresadora para hacerle el dibujo que nosotros queramos. Incluso podríamos pasárselas dos veces con dos fresas distintas para así hacer un dibujo con más curvas. Pero bueno, este tema es para otro vídeo que tengo pendiente de a ver cuándo lo puedo hacer en vivo, para que se vea mejor. Bueno, pues entonces ya sabemos que le vamos a dar estas medidas porque nos tenemos que adaptar a las medidas estándar de estas puertas. He decidido estas medidas, pero podría haber elegido otras, incluso combinar distintos anchos. Por ejemplo, poner estas de 50, esta de 45 y esta también de 50, o haber hecho cualquier otra combinación. Pero visto esto, vamos a ir a lo que es el mueble. Y nosotros este mueble, pues lo que vamos a hacerlo es en dos partes. Una parte baja y otra parte alta, que luego uniremos y se quedará en una sola pieza. Y para esto necesitamos pues todo este desglose. Deciros que para nosotros darle pues un acabado, lo que es rústico o envejecido, pues lo que vamos a necesitar es este tipo de tablero, que es pino macizo alistonado. Porque este material, pues nosotros le podemos pasar la fresa, le podemos barnizar, envejecer y hacerle forma a los cantos. Una forma de abaratarlo, pues sería haber usado aglomerado, rechapao, en pino natural. Esto al ser hoja natural, pues también podemos envejecerlo, darle un tono más oscuro. Pero bueno, el acabado lo vamos a ver al final del vídeo. Lo malo del aglomerado es que los cantos, pues no los podemos labrar. Esto los vamos a tener que forrar o cubrir con moldura. Lo bueno, pues que es más económico que el pino macizo. Y nada, vamos a seguir viendo el desglose. Estas son todas las piezas y estas son las medidas que necesitamos. Vamos a utilizar un grueso de 22, pues para lo que es la base, que sería la encimera y lo que es la parte de abajo. El resto lo vamos a hacer en pino de 18 y contrachapado para lo que es el fondo. Os las voy a enumerar como en todos los trabajos para que no tengamos ninguna duda. Y también os pongo la medida de las puertas. Y esto ya os digo que es pino macizo. Si nosotros lo queremos hacer en aglomerado para que nos salga un poco más económico, pues la diferencia de esto es que en vez de ser 18, el aglomerado se trabaja en 19 milímetros. Y aquí sí me quiero detener en un detalle. Vemos aquí que las tres baldas son 42,46. A diferencia del pino macizo que si nos sale 42,6. Pues nosotros en carpintería trabajamos con una exactitud de un milímetro. Y aunque dependiendo de la máquina que usemos de corte podemos aproximarnos al medio milímetro, yo en este caso haría lo siguiente. Esta medida nos sale de esta otra, que es 1,31,2, que es la media interior que hay entre un costado y el otro costado. Y a esta medida nosotros ahora tenemos que descontarle el grueso de las dos tablas que van intermedias, que como son 19 por 2, lo van a dar 1,27,4, que es el espacio libre que tenemos quitando el grueso de las tablas centrales. Pues entonces como tenemos tres huecos, lo vamos a dividir entre tres. Y esto nos va a dar 42,46 periodo. Como esta precisión a nosotros nos va a resultar muy difícil, pues yo lo que voy a hacer es trabajar con la precisión que tenemos, que es la de un milímetro. Y lo que voy a hacer es una tabla de 42,5, otra de 42,4 y otra de 42,5. Que esta sí la voy a poder cortar exactamente y este milímetro de la tabla central no me va a dar ningún problema a la hora de hacer el mueble. Pero bueno, esto simplemente es una curiosidad que os puede venir bien para cualquier trabajo. Nosotros a lo nuestro, que es hacerlo con pino macizo. Y nos vamos al montaje, que no tiene ninguna dificultad porque ya he hecho muchos vídeos de montaje de muebles, así que lo haré rápidamente y me detendré solamente en algunos detalles. Vamos al tema. Pues de lo que se trata es de ir uniendo todas las piezas. Y existen pues varios métodos. He explicado en otras ocasiones que las espigas y las galletas nos viene bien cuando no queremos que se vea ninguna cabeza de tornillo. Pero esto lo tenemos que acompañar con cola para madera. Y el problema es que hasta que esta cola haga efecto nosotros tenemos que presionarlo usando gatos. Imaginaros la cantidad de gatos que necesitamos de diferentes dimensiones y el tiempo que vamos a tardar hasta que la cola haga su efecto para poder quitarlos. Por lo cual yo siempre aconsejo los tornillos, que es lo que voy a utilizar. Que también sabemos ya cómo se actúa. Primero haremos un taladro y después meteremos el tornillo. Así pues todos los que nos hagan falta. Habrá veces que hay dos, otras veces que tres. Pero bueno. Y lo malo de estos tornillos es que nuestras cabezas se van a ver. Muchas veces te venden tapones o pegatinas para tapar estas cabezas de tornillos. Pero nosotros en este trabajo lo que vamos a utilizar es masilla del color de la madera que estemos usando. Cuando el tablero es plastificado pues usaremos cera pues del color que a nosotros nos venga bien. Pero en este caso que es madera para barnizar pues vamos a utilizar esta masilla que admite el barniz. Y simplemente pues echaremos un pegote y después lo extenderemos y lijaremos hasta que quede perfectamente disimulado con la veta de esta madera. Y esto lo haremos pues en cada cabeza que se nos vea. Y actuamos de la misma manera pues con cada una de nuestras piezas. Nosotros podemos unir la que más nos guste siempre y cuando que al poner una no nos impida poner la siguiente. En esta base vamos a tener que dejar dos centímetros de holgura a cada lado. Más que nada es por estética. Y una vez que nosotros centremos esa tabla pues en esta ocasión la vamos a atornillar desde la parte de abajo. Por lo cual estos tornillos no se van a ver y no vamos a tener que taparlos. Al igual que los siguientes. Para poner las tablas medianeras vamos a utilizar como plantilla una de las baldas. Y así esta tabla nos va a quedar justo a la medida necesaria. También la atornillamos desde abajo. Después usamos la plantilla en la parte de alta y también la atornillamos desde arriba. Ya os digo que esos tornillos tampoco se ven. Y de la misma forma pues haremos con la otra tabla medianera. Empezamos atornillando por abajo y después por arriba. Usando las plantillas no va a quedar todo perfecto. Vamos ahora con la trasera. Esta trasera pues la vamos a poner de 4 milímetros. Y como es de 4 milímetros pues lo único que vamos a hacer es clavarla. Esto no tiene ninguna complicación. Pero sí quiero que veamos un detalle. Si nosotros clavamos lo que es totalmente vertical pues habréis visto en muchas ocasiones que estos muebles en las traseras se acaban separando y desclavando. Pues para evitar esto lo que vamos a hacer es meter los clavos un poquito torcidos. Uno para cada lado. Y de esta forma evitaremos que con cualquier golpecillo la trasera se nos desclave. Y hay otro detalle que también quiero que veamos. Nosotros al poner la trasera clavada exteriormente pues siempre se nos van a ver aquí el borde de la trasera. En este caso no pasa nada porque son 4 milímetros. Y a la hora de barnizar pues nos va a quedar todo uniforme. Pero ya que os he hablado de la fresadora os digo que haré un vídeo específico de esta herramienta pues nosotros podemos perfectamente hacer una ranura y la trasera pues la embutiríamos. De esta manera en el lateral no se nos vería nunca la trasera. O simplemente podríamos hacerle un rebaje y volverla a clavar. Pero bueno en este caso podemos evitarlo. Y ya que tenemos nuestro módulo bajo montado pues lo que tenemos que hacer es escoger unas patas también acorde con el tipo de mueble que queremos hacer. Esta simplemente la vamos a atornillar a la base y se nos va a quedar nuestro mueble bajo pues listo para más adelante poderlo unir a la parte alta. Y iremos montando de la misma manera pieza tras pieza teniendo en cuenta que esta intermedia vamos a tener que dejarla a 60 centímetros porque es la altura que nos daba la puerta pero vamos ninguna complicación unimos todas las piezas y también ponemos de la del medio utilizando de plantilla lo que son las baldas tanto arriba como abajo para atornillarlo y podemos utilizar por la de los laterales o las centrales como en este caso pero actuamos de la misma manera y a continuación pues vamos a usar los embellecedores este le vamos a hacer la forma que nosotros queramos y simplemente con la segueta la vamos a cortar dándole la forma que hemos previsto con anterioridad esto con el embellecedor alto y con el bajo pues la otra forma que queremos darle y ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en su sitio también la vamos a atornillar desde el interior del mueble y la de abajo pues también desde el interior del mueble esto igual que las cornisas y los portaluces en las cocinas la función de estas tablas aparte de embellecedor pues nos sirve para evitar que estas baldas pues con el peso conven y ahora pues seguimos poniendo lo que es la encimera también la vamos a atornillar desde abajo y doy por supuesto que sabéis que hay que dejarle una voladura de dos centímetros a cada lado nos queda ponerle la trasera pues igual que anteriormente la vamos a clavar y de esta manera pues también tenemos nuestro módulo alto terminado y lo que nos queda pues es coger los dos módulos y ahora mismo unirlos esto va a ser fácil porque lo único que tenemos que hacer es atornillarlo desde el interior hay que procurar siempre que todos los tornillos que pongamos se vean lo menos posible para así tener que tapar pues menos cabezas y pues el grueso del mueble pues está acabado ahora que nos quedaría pues ponerle las baldas y las puertas pero antes yo lo voy a barnizar y voy a barnizar las baldas y las puertas por separados y esto pues tenía su trabajo cuando era un trabajo personal pues lo hacía yo mismo pero cuando era para la empresa pues normalmente se lo mandaba a los barnizadores especialistas ahora tenemos muchas más facilidades pero antes teníamos que usar tapaporos le dábamos todas las manos que pudiéramos de tapaporos y lijábamos una mano se lijaba otra mano se lijaba hasta que quedara la madera totalmente lisa y todos los poros tapados deciros que el tapaporos ahora se usa al agua pero también se puede usar al disolvente y si nosotros queríamos pues darle otro tono distinto a la madera pues lo que antes usábamos era usar un tinte normalmente no galina esta también se mezclaba con disolvente o al agua y según la mezcla que hiciéramos pues le dábamos un tono más claro o más oscuro pero siempre más oscuro que el color original de la madera otra opción sería quemarlo para resaltar la beta pero dándole el color o el acabado que queramos al final lo que tenemos que hacer es darle tapaporos las manos que hagan falta y al final el barniz bien puede ser brillo mate ya el acabado que nosotros queramos esto la verdad es que llevaba su trabajo pero ahora mismo pues ya te venden un montón de barnices con un montón de acabados distintos para simplemente ya aplicarlo directamente a la madera y nos evitamos un montón de trabajo ya nos quedaría barnizar nuestro mueble le daríamos el acabado que más nos gustara y ya sería muy fácil terminarlo tendríamos que poner las baldas ya hemos visto a lo largo de los vídeos pues un montón de formas de poner baldas elegimos la que más nos guste y simplemente las colocamos en su sitio a la altura que más nos convenga ahí pondremos las de abajo también las de arriba y terminaremos nuestro mueble pues poniendo los cajones y las puertas también tengo vídeos específicos de cómo se ponen puertas y cajones por lo cual no me voy a extender en esto y ahora sí que ya pues tendríamos nuestra la cena terminada espero que os haya sido de utilidad y os haya gustado como siempre muchas gracias y hasta la próxima chau